Paolo Sorrentino recrea en Loro un sistema en el que Silvio Berlusconi ejerce de polo de atracción de los que cuentan, moradores todos ellos de un sórdido y frenético mundo de droga, sexo, riqueza y poder político. En esta esperada coproducción ítalo-francesa dividida en dos mitades, Sorrentino narra una historia que solo se completará el 10 de mayo, cuando se estrene la segunda parte. Sin embargo, esta primera parte no se centra en el magnate, sino en Sergio Morra, un joven revista de Apulia que se dota de un ejército de mujeres con el objetivo de tentar a los poderosos para obtener favores e influencia. El ganador del Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa por la gran belleza, recrea una especie de cosmos en el que él, con mayúsculas, ejerce de centro de admiración para ellos, voraces políticos y jóvenes promesas de la noche dispuestos a hacer carrera. Para ello recorre hechos veraces o inventados según reconocen las notas de dirección, enmarcados entre 2006 y 2010, un periodo salpicado por escándalos y marcado por el ocaso de un poder político que culminaría con la sonada dimisión de Berlusconi en 2011.